Muy bien, continuamos. Esto es de mañana. En este momento nosotros vamos a escuchar a señor Fulvio con su presentación del tema. Vamos a ver, Fulvio. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Sócrates. Y gracias a Geryan. Estaba cerrado el micrófono. Parece que había algo ahí. Tampoco te anda. Pero tú no estás igual que cuando comenzó el programa. Tú te oyes muriéndote ahora y qué fue. Sí, que un día está yo como que... Pero ¿y qué fue ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo vi hablando. Después del tema que iba a tratar, está ambientando. Es que tengo una voz... Ombligofónica. Ombligofónica. Ya. Está muy bien. Señores, voy a empezar agradeciendo a toda la militancia que participó ayer. No te vi, no te vi. Me tiré la caravana entera y no te vi. O sea, yo vi... Esos son efectos visuales distorsionados. Vi, vi a Luis Abinader, tengo el video muchachos, vi a Alex Díaz, vi al diputado Franklin Romero, vi... no vi a Siquio tampoco. Oh, pero Siquio iba con, con, con Luis Abinader y Franklin Romero. Pero no, no, no. Iba en la misma jipeta arriba. Ah, bueno. Por eso digo que son efectos visuales distorsionados. Ah, bueno. ¿Dónde ibas tú? Yo iba detrás de la jipeta de, de, de Luis Abinader, en la otra jipeta también en Caramado. Ah, bueno. Junto con el diputado Hermedocaba y, y Alex Díaz. Ah, bueno. Y vamos ahí. Pues bien, resulta que en el programa de visita a la proclamación de los candidatos de las diferentes provincias, a nosotros nos tocaba, eh, nos dieron la fecha de 10 días de antelación el jueves. Luego después nos tocaba el miércoles. Y, por razones de una importante visita que hizo el candidato en la, en el sur, nos la propusieron para el martes. Y, de último minuto, a solos dos días, ayer ya, nos cambiaron la fecha para el lunes. Oh, bueno. Con un encuentro de proclamación. Y le agregaron también el asunto del encuentro navideño. Es decir que en dos días tuvimos que reformular la agenda y organizar esta magnífica actividad que se celebró ayer de proclamación de nuestros candidatos. Y por eso hay que darle crédito. La ley, la ley. Hay que darle crédito a la militancia que se integró. Pero hay que darle también las gracias a los partidos aliados, a la fuerza del pueblo, a los movimientos... ¿A la fuerza del pueblo? ...que están presentes. A todas las autoridades del partido. ¡Qué frío! A los candidatos, regidores, diputados, directores y alcaldes. Al pueblo de San Francisco de Macorís en general, que fue tolerante con nosotros. A la prensa radial, escrita, televisiva. A la prensa de los pagineros de la web de San Francisco y la región. Y también a Telenor como casa que nos albergó en una visita del candidato y nos dio su siempre trato cordial aquí en las instalaciones de Telenor. Gracias a los ejecutivos de Telenor. También darles gracias a todo el personal que cubrió el recorrido que fue puesto por Telenor. Darles gracias también al espacio que se tomó con Álex Díaz. A todas las damas del partido que organizaron toda la parte protocolar y la parte del encuentro navideño con un árduo trabajo, un esfuerzo sobrehumano. Y a todos los que cooperaron también. Y ya de último, a todo el sector empresarial de San Francisco de Macorís y la región, por ese encuentro de calidad, por ese encuentro fino que se pudo escuchar la voz del comercio, la voz de los diferentes actores, de las personas que generan empleo, que generan trabajo aquí en toda la región. Gracias al anfitrión, a la familia Paulino. Gracias a su esposa, a Héctor Paulino, por ese trato tan exquisito que tuvieron. Y bien, lo que sucedió ayer, señores, fue una manifestación de voluntades, fue una manifestación y un deseo de cambio. A pesar de ser un lunes en la tarde, se pudo visualizar el entusiasmo de la gente, se pudo ver ese carácter caluroso, esa cultura dominicana. Y también se pudo contactar que en el paso de esa caminata se vio en las casas el recibimiento que hacían al candidato Luis Abinader, al candidato Franklin Romero a senador, al candidato alcalde de Siquio N.E.G. de La Rosa, a los candidatos a diputados, a regidores, en los hogares por donde cruzábamos, en las calles por donde íbamos, cómo se manifestaba la gente desde la casa, cómo se manifestaban desde los techos, desde los galpones, también contagiándose con ese deseo y necesidad de cambio que este pueblo francomacorizano y el país quieren y desean. La última encuesta que salió del Centro Económico del Cibao dice que el 60% del electorado dominicano percibe y cree que el cambio se va a dar en la primera vuelta. Y lo que se dio aquí en San Francisco de Macorís un lunes en la tarde, en una zona de trabajo, diferentes vertientes, es un sello a esos resultados de esa encuesta. Lo que está consignado en la figura de Luis Abinader, cómo se va contagiando con las gentes, cómo las mujeres lo asimilan como su representante, como su presidente en el 2020, cómo la juventud también se contagia con esta alegría. Pudimos ver esos diferentes segmentos de la población formando parte de esta expresión, de esta expresión política en las calles de San Francisco de Macorís. Es por eso que desde este lugar les reitero las gracias al pueblo de San Francisco por la acogida que nos dieron y las gracias a todos los actores en la cabeza del presidente municipal Olmedo Cava Romano, en la cabeza del presidente provincial, el licenciado y seguro senador Franklin Romero, y en la mía propia como coordinador municipal, les extiendo las gracias. Fulvio, escúchame, déjame interrumpirte. Esa panorámica que estoy viendo ahí la hice yo, desde el lugar donde yo estaba ubicado, que fue en la calle Duarte. Me topé con la caravana justamente ahí y quise grabar un poco de las imágenes, y realmente ahí era que la gente me vociferaba en la calle, que querían que hablaran de esto en el programa y la gente realmente está hablando, lo que significa que este programa es un bastión, no solamente aquí, sino muchísimas personas de Castillo, que vi que estaban ahí también, que nos manifestaban que ven el programa y que querían que se manifestara. Ahí es que viene la caravana, esa es la cabeza de la caravana. Entonces ahí es que yo quiero ver dónde era que tú estabas, como que dices. Ahí va la guagua de donde iba el candidato. Ahí va la prensa, ahí va la prensa. Ahí va la prensa, realmente. Ahí es que empieza así la cabeza. Entonces en aquella que viene, viene el candidato. Sí, ahí viene Luis Abinado. Yo vi a Luis, parece que era que Siquio. Viene Franklin, Luis y Siquio. Siquio es el de la gorra blanca que va de aquel lado, por eso yo no lo vi. Ahí detrás, en la próxima guagua. Mira a Franklin, ahí que nos saluda, pero por eso es porque yo no vi. Mira, ahí vamos, ahí va Ale, ahí voy yo, mira. No te veo, devuélveme esa imagen porque yo no veo azul. Devuélveme la imagen. No, pero no puede ser. Esa no, esa no. La de la camisa azul. Paro ahí. Un chismán, un chismán. Ah, bueno, que tú. Un chismán, ahí, ahí. Ah, es que yo no pude identificar. Ahí va Ale, Olmedo y yo. Sí, Olmedo, sí. Y el síndico de la gorra. ¿Quién es la dama? ¿Quién es la dama que está allá? La dama es Dorina, la candidata diputada de nosotros, una excelente, excelente candidata. Trabajadora. Mucha, mucha algarabía había en esa actividad. Así que les felicito al PRM y a todo el equipo organizador. Muchísimas gracias, Wander. Si no hay que se haga política de manera limpia, hay que decirlo, realmente el PRM está haciendo una política muy limpia, sin agresiones, sin insultos. Y eso es muy importante. Política presentando propuestas, soluciones. Esa que va ahí, amiga mía, es candidata a vocal en la peña. Ah, ok. Penélope Hernández, se llama ella, Penélope Hernández. Penélope Hernández. Penélope, joven, joven. Esa es muy joven y muy talentosa. Hay muchas mujeres en las candidaturas. Sí, sí. Por ejemplo, en Santo Domingo, nosotros tenemos la alcaldesa en el distrito, que es Carolina. Carolina. Y tenemos también la candidata a senadora, que es Faride. Son mujeres que expresan la presencia. Muy buenos los dos candidatos, hay que decirlo, a senadores, tanto del PLD como del PRM. ¿Tú sabes qué hicieron ellos? José La Paz. ¿Tú sabes qué hicieron ellos? Sí, vi un video bailando. Bailaron un merengue. Y eso es bonito porque se ve que ellos... Paz invitó a Faride a un merengue y bailaron un merengue. Claro, bailaron ambos, lo que significa que no hay que llegar a términos personales para... Y aquí... Cualquiera de los dos que gane, está muy bien. Y aquí, en diferentes estamentos, tenemos excelentes mujeres en expresión de candidaturas a regidoras y a vicealcaldesas. Por ejemplo, la doctora Tinita, que es una doctora que le ha entregado su vida a un centro médico aquí privado, siempre ha tenido una vida de alcance social, aunque no de una militancia política abierta, pero siempre ha estado identificada con nosotros y una vida de alcance social. En los diferentes estamentos de la comunidad franco-macolizana. Fulio, una preguntita. Sabemos que lo que se estila en este momento es el cambio. O sea, nuevas propuestas, cosas diferentes, imágenes o figuras políticas que de alguna manera rompan con ese perfil tradicional. Y por eso creo que la figura de Faride, aún por supuesto los planteamientos y las posiciones que asume desde el Congreso, la misma Carolina. ¿Cuáles otras figuras tenemos al presidente del PRM? De alguna manera rompen los estereotipos de los que conocemos como el perfil de los políticos. Tenemos viendo toda la vida a la misma gente del PLD, la misma figura. Así el PRM ha roto con eso. En torno a la figura de Siquio, ¿cómo encontrará estar esto? ¿Qué es la tendencia y cómo se sale de ese contexto? Mira, Siquio es el candidato que tiene más edad, creo, en el territorio nacional, candidato a alcalde. Pero el espíritu de Siquio, yo se lo compro. No, no, Johnny Ventura anda por ahí también. Bueno. Entre Siquio y Johnny Ventura, ¿cuál anda ahí? Pero el espíritu de Siquio yo se lo compro. Oye, me tiene un espíritu de joven. Claro. Tiene un espíritu activo, tiene una mente lúcido. No hay una caminata en San Francisco de Macoré que Siquio no participe. Que Siquio no participe. Y en todas las actividades importantes. ¿Y tú sabes qué está haciendo Siquio? Sí, hay que decirlo. La principal estrategia política que él va a empezar a desarrollar a partir de esta semana que entra. Está dada en las manos de los jóvenes. Sí. Muy bien. Todo en las manos de los jóvenes. Hay que decirlo, Siquio es una persona muy cercana al pueblo. Muy, pero muy cercana al pueblo. Yo que he trabajado en actividades sociales, te lo puedo decir. Siquio siempre está ahí para la gente. Y tú no tienes que hacer ningún protocolo para tú comunicarte con él. Cuando tú le llamas a su teléfono, si él en algún momento determinado no te puede tomar la llamada, te devuelve. O sea que es un caballero y un político de alta calidad. Hay que destacarlo. Darles las gracias a todos los miembros de la Comisión Ejecutiva, para que no me pongan bravito. Y a las comisiones que se organizaron, las comisiones de finanzas, las comisiones de protocolos. Se ponen bravos. Y la esperanza que el pueblo ha puesto en nosotros, nosotros no podemos defraudar a nuestro pueblo. El cambio va, las nuevas alternativas van, la nueva forma de hacer política va. Y entre todos tenemos que devolverle la esperanza a este pueblo. Luis Abinader, Dios mediante, será el próximo presidente en el 2020. Excelente, muchísimas gracias, Fulvio, por el planteamiento. O sea, no necesariamente excelente lo que planteabas, sino tu exposición. Excelente todo, excelente todo. Porque tú sabes, tú escuchaste eso, Gerán. Digo yo, excelente. O sea, no excelente lo que va a pasar, sino el planteamiento, cómo lo hacía. Para dividir, para marcar un espacio. Sí, ingrata, claro. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa. Manténgase ahí porque tenemos mucho más en su espacio de mañana. Vamos a la pausa.